Hoy en Planet Atlas tenemos un interesante video donde descubrirás las 15 islas más grandes del mundo. Pero antes de sumergirnos en este fascinante conteo, es crucial comprender que tanto la Antártida como Australia, aunque son técnicamente islas, se consideran como continentes debido a su vasta extensión geográfica. Es decir, su tamaño las coloca en la categoría de continentes. Ahora sí prepárate para explorar este interesante ranking sobre las espectaculares islas más grandes que conforman nuestro hermoso planeta. Iniciamos nuestro viaje con el puesto número 15 del ranking de las islas más grandes del mundo, donde encontramos a Luzon, con una extensión de 109.965 kilómetros cuadrados, situada en Filipinas, en el sureste asiático. Es la isla más grande y poblada de Filipinas, siendo un centro económico y político clave, con ciudades como Manila y Quezon. Su nombre, que significa gran mortero de madera, hace referencia a su forma geográfica. Además, destaca por su geología, con al menos 25 volcanes activos y una rica cultura e historia que la convierten en un destino fascinante. Ahora nos embarcamos hacia la posición número 14 de nuestro ranking de las islas más grandes del mundo, y encontramos a la espléndida isla norte de Nueva Zelanda, con una extensión de 111.583 kilómetros cuadrados. Esta isla pertenece a Nueva Zelanda y es conocida localmente como Teikaamawi. Separada de su contraparte sureña por el estrecho de Kuk, la isla norte es un paraíso de maravillas geotérmicas, playas de colores vibrantes y exuberantes parques nacionales. En ellas se encuentran importantes ciudades como la capital, Wellington y Auckland, conocida como la ciudad de las velas, añadiendo un toque cosmopolita a su paisaje pintoresco. En nuestra travesía hacia el puesto número 13 del ranking, llegamos a Java, una isla de 138.794 kilómetros cuadrados situada en Indonesia. Aunque es la cuarta isla más grande de este país, alberga a más de la mitad de la población de Indonesia, convirtiéndola en la isla más densamente poblada del mundo, con 140 millones de habitantes. Java es un vasto paisaje volcánico que ofrece una diversidad impresionante, desde volcanes activos hasta exuberantes plantaciones de té y densos bosques tropicales. Destacan lugares emblemáticos como el Templo Borobudur y el Parque Nacional Ujong Kulon. Esta isla también es un crisol cultural y religioso, donde convergen diversas creencias como el budismo, el zaibismo y el islam, añadiendo una riqueza única a su vibrante tejido social. En nuestra travesía hacia el puesto número 12 del ranking, llegamos a la majestuosa Isla Sur de Nueva Zelanda, con una extensión de 145.836 kilómetros cuadrados. Esta isla, perteneciente a Nueva Zelanda y conocida como Tebaipo Unamú en la lengua maorí, es la más grande de las dos islas principales del país. Dividida por los impresionantes Alpes del Sur, con el Monte Kup como su punto más alto, es reconocida como la novena isla más alta del mundo. La isla sur ofrece una maravillosa variedad de paisajes, desde majestuosos parques nacionales hasta los deslumbrantes fiordos del espectacular Melford Sound, atrayendo visitantes de todo el mundo con su belleza natural incomparable. Viajamos ahora a la posición número 11 del ranking de las islas más grandes del mundo, donde encontramos la fascinante isla montañosa y volcánica de Célebes, también conocida como Sulabesi, con una extensión de 180.681 kilómetros cuadrados. Esta isla forma parte de Indonesia y se encuentra estratégicamente ubicada entre los continentes de Australia y Asia. Célebes se distingue por su peculiar forma, con cuatro penínsulas distintivas y una abundancia de mares que la rodean, incluyendo el Mar de Célebes, el Mar de Banda, el Mar de Java, el Mar de Flores y el Mar de las Molucas. Esta ubicación la convierte en un destino muy popular para el buceo, con numerosos arrecifes de coral submarinos esperando ser explorados por los aventureros. Preparémonos para explorar la posición número 10 del ranking, que le corresponde a la remota isla de Ellesmere, con una vasta extensión de 196.236 kilómetros cuadrados. Esta isla, ubicada en el archipiélago ártico canadiense, fue nombrada en honor a Francis Edgerton, primer conde de Ellesmere, en 1852. Se cree que los vikingos la visitaron en el siglo X. En su territorio se encuentra el Parque Nacional Kutinirpak, que abarca impresionantes fiordos y glaciares. A pesar de su escasa población, con solo 146 habitantes, y de que gran parte de la isla está cubierta de hielo, aún alberga una rica biodiversidad, incluyendo osos polares, caribúes y bueyes almiscleros en diversas regiones, convirtiéndola en un lugar de gran interés para los amantes de la naturaleza y la aventura. Ahora en la posición número 9 del ranking, nos encontramos con la icónica isla de Gran Bretaña, con una extensión considerable de 209.331 kilómetros cuadrados. Gran Bretaña, comprende los países de Inglaterra, Escocia y Gales, que forman parte del Reino Unido, junto con Irlanda del Norte y varias islas costeras más pequeñas. Esta isla es la más grande de Europa y, aunque ha experimentado una rápida urbanización y está separada del continente europeo, aún alberga una rica historia, paisajes variados y ciudades vibrantes que la convierten en un destino turístico popular en todo el mundo. Ahora hacia la posición número 8 del ranking de las islas más grandes del mundo, nos encontramos con la impresionante isla Victoria, con una extensión de 217.291 kilómetros cuadrados. Esta isla es la segunda más grande del archipiélago ártico canadiense y fue descubierta por el explorador del ártico Thomas Simpson en la década de 1830. Bautizada en honor a la reina Victoria, quien gobernó hasta 1901, la isla está escasamente poblada, con no más de 2.000 habitantes, y los asentamientos se concentran principalmente en las áreas oeste y sureste. La vista más famosa de la isla es el cráter de impacto Tununik, formado por el impacto de un meteorito hace unos 350 millones de años, agregando un elemento único a su fascinante paisaje ártico. Nos dirigimos ahora a la posición número 7 del ranking, donde encontramos la impresionante Onsu, con una extensión de 225.800 kilómetros cuadrados. Esta isla es la más grande de las cuatro principales de Japón y alberga a más de 100 millones de personas, la mayoría de las cuales residen en el área metropolitana de Tokio. Onsu es famosa por ser el hogar de la montaña más alta de Japón, el majestuoso monte Fuji, así como del lago más grande del país, el lago Biwa. Además de su importancia geográfica y poblacional, Onsu alberga una diversa variedad de vida silvestre, incluyendo al faisán verde japonés, ave nacional del país, añadiendo una riqueza única a su fascinante ecosistema. Nos dirigimos ahora hacia la posición número 6 del ranking, donde encontramos a la majestuosa Sumatra, con una extensión impresionante de 443.065 kilómetros cuadrados. Esta isla está ubicada en la parte occidental del archipiélago de Indonesia y es la más grande gobernada en su totalidad por este país. Rodeada por el Océano Índico al oeste, norte y sur, y separada de la península Malaya por el estrecho de Malaca en el noreste, Sumatra es reconocida por albergar el lago Tova, el lago de cráter más grande del mundo. Además, la isla cuenta con tres parques nacionales destacados, Madluza, Kerinsi Seblat y Bukit Barisan Selatan, los cuales fueron designados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004, agregando un valor cultural y natural incomparable a esta asombrosa isla indonesa. Nos encaminamos hacia la posición número 5 del ranking de las islas más grandes del mundo, donde nos encontramos con la imponente isla de Baffin, con una extensión de 507.451 kilómetros cuadrados. Esta isla, la más grande de Canadá, se encuentra ubicada entre el continente canadiense y la isla de Groenlandia, en América del Norte, y lleva el nombre de William Baffin, un destacado explorador inglés del siglo XVII. A pesar de su vasta extensión, Baffin cuenta con una población relativamente pequeña, con tan solo alrededor de 10.000 habitantes, siendo su comunidad más grande de aproximadamente 6.000 personas. La isla ofrece a los visitantes una experiencia única, que incluye la oportunidad de avistar osos polares, realizar recorridos en trineos tirados por perros y explorar los majestuosos glaciares de hielo en kayak, proporcionando una aventura inolvidable en medio de un entorno natural impresionante. Ahora nos dirigimos hacia la posición número 4 del ranking, donde nos encontramos con la fascinante isla de Madagascar, con una extensión de 587.041 kilómetros cuadrados. Situada a tan solo 250 millas de la costa de África, Madagascar es el hogar de más de 22 millones de personas y alberga una biodiversidad única en el mundo, que incluye casi 40 especies de lémures y más de 800 especies de mariposas. Con una historia que se remonta a más de 100 millones de años, esta isla también cuenta con el tercer sistema de coral más grande del mundo, lo que la convierte en un destino excepcional para el buceo en las cálidas aguas del Océano Índico. Madagascar ofrece a los visitantes una experiencia inigualable para explorar su exuberante naturaleza y descubrir sus tesoros únicos en fauna y flora. Viajamos ahora hacia la posición número 3 del ranking, para encontrarnos con la impresionante isla de Borneo, con una extensión de 748.168 kilómetros cuadrados. Esta isla única alberga tres países, Brunei, Malasia e Indonesia, siendo la mayor parte de su territorio de Indonesia. Borneo está ubicada al sureste de la península Malaya y está rodeada por el Mar de China Meridional, el Mar de Zulu y el Mar de Célebes en diferentes direcciones. Además, el Mar de Java se encuentra al sur de esta isla asiática, separándola de Java. El clima ecuatorial cálido y húmedo de Borneo favorece el crecimiento de la flor más grande del mundo, la rafflesia Arnoldi, agregando un toque de exotismo a este magnífico destino. Ahora nos dirigimos hacia la posición número 2 del ranking de las islas más grandes del mundo, donde encontramos la impresionante isla de Nueva Guinea, con una extensión de 785.783 kilómetros cuadrados. Esta isla está ubicada al norte de Australia y se divide en dos partes distintas. La occidental, que consiste en las provincias de Papua y Papua Occidental y forma parte de Indonesia, y la oriental, que es el país independiente de Papua Nueva Guinea. Con una historia que se remonta a más de 40.000 años, Nueva Guinea ha sido buscada por sus grandes reservas de cobre y oro durante siglos. Separada de Australia por el Estrecho de Torres, la isla está rodeada por el mar de coral y el mar de Arafura, añadiendo una belleza natural única a su paisaje diverso y fascinante. Finalmente, llegamos a la posición privilegiada del ranking de las islas más grandes del mundo, donde encontramos a la imponente Groenlandia. Con una extensión colosal de 2.130.800 kilómetros cuadrados, esta isla se destaca por su magnitud impresionante, siendo incluso más grande que México. Groenlandia forma parte del Reino Danés y se encuentra ubicada en el Océano Atlántico Norte. Groenlandia alberga la segunda capa de hielo más grande del planeta, después de la Antártida, lo que limita su vegetación a la tundra ártica. Su fauna está compuesta principalmente por osos polares, zorros árticos, peces, focas y ballenas. Además de sus impresionantes paisajes de icebergs y aguas termales, Groenlandia es famosa por ofrecer vistas espectaculares de la aurora boreal, añadiendo un toque mágico a su asombroso entorno natural. ¿No encuentras fascinante la geografía de nuestro hermoso planeta azul? Es increíble como algunas islas son enormes en comparación con otros países e incluso forman parte de otros estados. Esto sin duda demuestra lo intrigante que es nuestro mundo y sus maravillas. Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.